Y para terminar vamos a Hebreos capítulo 9, gloria al Señor, aleluya Capítulo 27 y 28 dice así Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan Ya, espere a Cristo, ya sea que se muera O ya sea que venga el Señor Jesucristo, espérelo sin relación con el pecado Y para esperarlo sin relación con el pecado, ¿qué tengo que hacer? Primero, entrar por la puerta que es Jesucristo Jesús dice, yo soy la puerta estrecha que por mi entrare será salvo Y encontrará pastos, ¿para qué pastos? Para el alma Para el alma Esta palabra, gloria al Señor De ese paso está hablando Y ahí encontrará pastos, gloria al Señor Yo soy la puerta que por mi entrare será salvo Aquí dice que está establecido para los hombres que mueran una vez ¿Es así o no? Y después de la muerte, ¿qué viene? El juicio En el mismo instante que la persona muere, el alma sale Y si no es salvo, los demonios se la llevan para abajo Y si se salvó, no se lo llevan los demonios para abajo Vienen ángeles del cielo y quitan el alma a los demonios Porque el que le pone el aguijón de la muerte, son los demonios ¿Ya? Gloria al Señor, es lo que le pone el aguijón de la muerte Gloria al Señor, sea salvo o no sea salvo El mismo fin le acontece Dice el que escribe que le dice este Gloria al Señor Para el salvo y para el que no es salvo El mismo fin le acontece Que se muere Ya, pero Si es salvo, Dios envía ángeles del cielo Para que su alma se vaya para arriba No es salvo Estos ángeles se le llevan para abajo al infierno Lamentablemente A ver un poquito más, San Lucas Para que usted entienda lo que está hablando, ¿ya? Capítulo 16 Aquí hay dos hombres, que el Señor Jesucristo Está hablando Que se murieron Gloria al Señor Capítulo 16 Sí, versículo 19 Escucha acá Había un hombre rico que se vistía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con espléndidez ¡Qué maravilla! Había un hombre mendio llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas Estaba enfermo, pobre Mendio Pero era rico con Dios Porque siempre tenía en cuenta a Dios Porque siempre pensaba en Dios Y el que piensa en Dios no es pobre por si acaso Ahora Señor Jesús dice, tú eres pobre A un cristiano le habla, tú eres pobre Pero tú no eres pobre, tú eres rico con Jesús Así que si usted no tiene mucho bien, si está con Jesús Usted no se preocupe nada Un día usted va a ser rico, heredero de todas las cosas que Dios ha creado Ahora Señor, ¿quién viva? Porque le dicen que los que nos salvamos vamos a ser herederos con Cristo Jesús Así como un padre de familia El padre quiere dejar ya su herencia a sus hijos Uno de ellos es Jesucristo El primogénito de nuestros hermanos Él es hijo de Dios Nosotros al aceptar a Jesucristo también nos perdona los pecados Y nos hace hijo de Dios ¿Ya? Y como hijo de Dios Y Jesús también hijo de Dios Vamos a ser herederos con Cristo Jesús Aleluya, ¿quién viva? Por eso que el Señor dice, tú eres pobre Tú no eres pobre Tú eres rico con Jesucristo Ya su nombre Entonces si es pobre o rico Ahora si es rico, usted tenga cuidado Primero Dios y después las cosas materiales Y no ponga su corazón en dinero Usted se muere, ese dinero se va a quedar así que usted tiene O repártalo a los pobres si usted quiere Y a su nombre Ya dice Gloria al Señor Veintiuno Y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los que Y aún los perros venían y le lamían las llagas ¿A quién? A Lázaro Aconteció que murió el mendigo Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Murió el mendigo Sí Lo sepultaron con un buen cajón Nada, ¿qué lo va a sepultar? Sí, el mendigo Posiblemente su cuerpo se ha quedado por ahí Pero se quede por ahí O lo entierren El mismo suceso va a acontecer ¿Cuál? Que se va a volver polvo Que se lo coman las aves O se lo coman lo que sea O lo entierren Igualito se va a volver polvo Es el cuerpo Este cuerpo Que nosotros cuidamos mucho Se va a volver polvo Del polvo fuiste al polvo Volverás Aquí no dice que lo sepultaron al mendigo Aquí dice que el mendigo murió ¿Y qué más? ¿Y qué pasó cuando murió? Vinieron ángeles Lo que le estoy diciendo Cuando alguien muere La muerte se la pone el diablo Ya sea salvo o no sea salvo Ya La muerte se la pone el diablo Él es el que ha venido para hurtar Matar y destruir Y el Señor Jesucristo dice Yo venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia ¿Cuántos quieren vida en abundancia? Levanten su mano Aquí hay uno que el diablo lo mató Pero no le mató su alma Le mató su cuerpo Ya Su alma Como pensaba en Dios Creía en Dios Era pobre, bendigo Aquí en este mundo Pero él era rico con Dios Murió el mendigo Aleluya Dice que aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham ¿Cuántos quieren que cuando usted muera Venga a los ángeles Lo lleve, levanta la mano Si morimos antes que vea a Cristo Eso mismo va a acontecer Aleluya ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Gloria al Señor Eso mismo va a acontecer El diablo le pone la muerte Sale su alma Vienen los ángeles y se lo llevan ¿A dónde se lo llevan? Gloria al Señor Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado Murió el mendigo Vinieron ángeles de parte de Dios Y llevaron su alma Su cuerpo No Su alma ¿A dónde? Al seno de Abraham ¿A dónde está Abraham? En la gloria En la vida eterna Y también murió el mendigo Son las palabras del señor Jesucristo Por ese caso ¿Y qué pasó con el médico? El rico Fue sepultado Claro Con buen cajón Enchapado de oro Posiblemente Con gente bien vestida De negro Que lo cargaba Todo Pero eso no le salva nada De repente le hicieron misas Y de repente muchas cosas Gloria al Señor Para encomendarle su alma Porque eso la gente cree Que cuando muere Hay que encomendarle su alma No seas como el burro Como el caballo Una vez que mueres Allí En ese momento Que está tu destino Está establecido Para los hombres Que muera una vez Después de la muerte Viene el Juicio Y ahí no puede haber salvación Porque para que te salves Tienes que estar vivo ¿Ya? Una vez que te morir ¿Quién va a confesar por ti? Si para ser salvo La Biblia dice Si confesar es con tu boca Que Jesús es al Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios levantó los muertos Serás Salvo ¿Y el muerto habla o no habla? No habla nada No habla A lo de quien vive A su nombre Ya entonces acá Murió el rico Lo sepultaron Aleluya Era rico Versículo 23 Y en el Hades Alzó sus ojos ¿Quién? El rico Que lo sepultaron En el Hades ¿Qué es el Hades? El infierno Aquí debajo de la tierra Gloria al Señor Y en el Hades Alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos Abran A Lázaro En su seno Gloria al Señor Pasó sus ojos Oye Pero si se cuaca Su cuerpo está enterrado Lógico El alma sale igualito Que somos nosotros Bebe El alma ve El alma escucha El alma tiene sed El alma tiene hambre Ya no hambre de comida Ni sed de cerveza De vino Nada Sino sed de Dios Como dice Salmos 42 Gloria al Señor Y siente olor Más que Más que la carne Siente olor Gloria al Señor Entonces este hombre Estaba En el En el Hades Alzó sus ojos Estando en tormentos Concibió A Abran Y a Lázaro En su seno A donde habrá Estaba Abran Y Lázaro Pero los vio El problema Está que ahora Estamos en la carne Somos limitados Yo veo de aquí Hasta la puerta Nada más Usted también Pero cuando mueres Ya no es así Cuando mueres Ves todo Ves a donde estás Si estás en el infierno O estás en el cielo Y también nos está mirando Nosotros Sepa usted Ahí ya no hay Que Que Onde será Onde estará Cual será la iglesia Del Señor No Los que se mueren Saben que esta iglesia Es la iglesia Donde podían salvarse Muchos que se han perdido Hay testimonios Gloria al Señor Y ya Entonces Una vez que muere Ya no es limitado Ya Ve A cualquier lugar En que lugar Estaría Gloria al Señor Abran Gloria al Señor Pero el rico Murió y lo vio Y él estaba en el Hades ¿Y qué pasó Cuando lo vio? Gloria al Señor Versículo 24 Entonces Él ¿Quién? El rico Que estaba en el Hades Dando voces Dijo Padre Abran Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro Para que moje La punta De mi ded De su dedo En agua Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentado En esta llama Se volvió un mendigo El rico ¿Dónde está tu plata? ¿Dónde está tu oro? ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde están tus manjares Que comías en la tierra? No buscaste a Dios No buscaste a Dios Lo pasajero Nada más Está pidiendo A Abran Que mande a Lázaro Y moje Lázaro La punta De su dedo Y vaya Y le refresque Su lengua Porque está Atormentado En esa llama ¿Ya su nombre? ¿Y qué le contesta A Abran? Pero Abran Le dijo Hijo Acuérdate Que recibiste Tus viernes Recibiste tus viernes Y tu vida Y Lázaro También males Pero ahora Este es consolado Aquí Y tú Atormentado Además de todo esto Una gran cima Está puesta Entre nosotros Y vosotros No de manera Que los que quisieran Pasar de aquí Para vosotros No pueden Ni allá Pasar acá Te moriste Ya no puedes Ni se quiera pedir Que moje el dedo En agua Porque no puedes Pasar de allá A donde está El quemándose La persona Ni la persona Que se está quemando Puede salir Y irse Donde está El agua No puede Ya no puede Su salvación Y ya la perdió De que está Está mirando Está mirando De que tiene deseos Tiene deseos De que ve Ve Y ve cosas Como usted ni se imagina Yo tengo Un testimonio Ahora señor Hace unos Cinco o seis años Más o menos Ya Estábamos por allá Por Casma Y Porque hacíamos Senda Al día domingo Y el sábado Por la noche Como a las seis Nos invitaron A comer Ahí en la casa Onde estábamos Estábamos en el campo Ahora señor Y yo con el chofer Nos fuimos Los llamados Nos están llamando Para comer algo Ya vamos Cuando estamos Por sentarnos El carro comienza A sonar El La ¿Cómo se llama? La alarma Y por ahí Estamos lejos De las casas Como a Tres Cuatro cuadras Todo alrededor No hay casas Para allá Te separa el río Para allá Son ceros No hay casas por ahí Para el otro lado Si hay casas Pero están lejos Y por ahí En ese lugar No hay nada Y no es un camino Que transite gente Entonces nos llamó La atención Que el carro Comience a sonar La alarma Ahora señor Desactiva Machuca La desactiva La desactivó Pasaron Dos minutos Otra vez Igualito Otra vez Desactiva Desactivó Pasó un minuto Otra vez ¿Sabes qué? Le digo Para que no estés En ese plan Anda Y desactiva Sácale El cable De la alarma Fue y le sacó Y regresó A comer Asustado Lo era señor Porque no había nada Se dio la vuelta Por la casa Nada Y como le sacó La 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 alarma Desactivó Y ahí dijo Ya está tranquilo Un ratito El clauso Ta 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 Y eso ¿Y eso qué? Lo hacía Todos Allí Sin saber Qué coser Pero si no hay nadie Por acá No hay nadie Y salimos a ver Nada Y un ratito Ta 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 Otra vez Ya vive Hasta las siete Estuvo así De las siete A las nueve Se paralizó A las nueve Ya se fue a descansar Nosotros también Nos fuimos a descansar Porque ya el día domingo A las cinco Ya estaba viajando Para hacer la cena En Casma Ya su nombre A las diez De la noche Él se quedó ahí En el carro Ahí se quedó Atrás del carro Se quedaba Allí a descansar Flora señor Se va y se acuesta Pero ya con miedo Entonces se llevaba Su linterna Y si Comienzan a sonar Yo prendo la linterna A las diez De la noche Otra vez El clausum Estando el hermano Adentro Ta 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 Ya vive Ya Y además Prendía la luz Nada Y sintió Dice una oscurana Tremenda Se oscureció Totalmente ahí Y sentía Unos ruidos Medio raros Y ahí sí Que le entró miedo Pero el carro Estaba con llave Y le jalaban Le jalaban La puerta Del carro Flora señor Y él prendía la luz No había nada Y yo le llave A mi suero Sabes que Le digo Timoteo Anda a ver Al hermano Estaba allí En problemas Ya anda a ver Que es lo que pasa Se fue a verlo Y yo también Me levanté Y sabe que pasa Aquí en la sala Vamos a orar Vamos a orar Y le dije Al chofer ¿Sabe qué? Lo lamento decirlo Como yo conozco La vida Que un familiar Suyo va a morir No va a morir Un familiar De la casa Sino suyo Porque molesta Ahí en el carro Y ese familiar Sabe Que usted Que usted Es evangélico Y que con usted Va a encontrar salvación Pero usted no sabe Ni quién es ¿Quién vive? Ya Entonces oramos ahí Y estábamos orando Y suena La puerta Y alguien Estábamos ahí Vio en visión Que una mujer Se acercó Y abrió la puerta Salimos a ver La puerta abierta Algo Algo que a mí Algo que a mí Ya le dije Bueno eso es un alma Que está recorriendo Y a usted Lo está buscando A usted Lo está buscando ¿Sabe qué? De más allá A las cinco Tomó Racumín Veneno La llevaron De emergencia Al hospital Las Mercedes A las seis Murió ¿A qué hora fue La perturbación? A las seis Que a mí Ya cuando vino El chofer Le dije Mira acá Hay una persona Que ha muerto Está su apellido Miró el periódico Dice El apellido Si es Pero el nombre No es Dijo Pero me voy a mi casa Para averiguar Que a mí Se fue a su casa Y a él le contaron Lo que había sucedido Que su sobrina Se había suicidado Lamentablemente Y había sido evangélica De otra iglesia No de esta iglesia Pero siendo evangélica Se consiguió Con un hombre del mundo Y Se hundieron En la carne En pecado Carnal Y tuvieron Un hijo Y cuando nació El hijo El Hombre Mundano Se apartó De la mujer Y la mujer Engañada Por el diablo Como llegó Enfriarse totalmente El diablo Le cayó Así como a Judas Suicídate Y se suicidó Y ese era el problema Por cual El alma Estaba buscando Salvación Pero muy tarde ¿Quién vive? ¿Quién vive? En la mujer No conocía por allá Donde estaba su tío Pero después de morir Ya sabía Donde estaba su tío Y sabía que a través De su tío Podría recibir Una salvación Pues que molestaba Pues que molestaba La desesperación Claro El tío Pudo orar De repente Si él sabía Quién era Qué lo que había pasado Pudo orar Y Dios Pudo resucitarla Por un momento Pero no pudo hacer nada Porque no sabía Ni de qué se trataba Yo le dije Lo lamento Decirle Pero un familiar Suyo Va a morir Y ya su nombre Va a morir Y se va a perder Porque es el alma Pues cuando un cristiano Muere No hace esas cosas O sea el cristiano No muere Su alma Se va con Dios Y aquí ¿Qué cosa No va a perturbar? Nada Ya su nombre Lo que perturbaba Y era su alma Porque su alma No quería ir A donde la llevaron Y sale Y busca salvación Pero ya muy tarde Ya su nombre Está establecido Para los hombres Que mueran Una vez Después de la muerte Viene el Juicio Después de la muerte Viene el juicio Y no solamente Es el testimonio Yo tenía para contar De cuántos testimonios De personas Que han muerto Y se han vuelto Demonios Y aparecen A los familiares Y muchas familias Son de acá De la iglesia Y cuentan Gloria al Señor Que se murió Sin salvación Gloria al Señor Que a mí Y de ahí Ven a esta iglesia Y le dicen A la familia Me gustaría Estar Allí donde tú estás Porque allí Hay salvación La iglesia La cosecha Pero ya muy tarde Lo hace muy tarde Ya no puedo Después se le aparece Otra vez El familiar Y le dice ¿Sabes qué? Ahora soy demonio ¿Por qué soy demonio? Porque abajo Me atormentan Y me han condicionado Para que no le atormenten Tiene que salir Y llevar almas Así como ella fue A ese lugar O como él fue Por eso que hay tanta maldad Pues La maldad se multiplica Por esos casos Que a ver Suicidio Si hay personas que se suicidó Dice que se suicidó Sale para Ponerle en su mente A las personas Para que haga lo mismo Y se va para el infierno Entonces Ese es un trabajo Prefiere hacer ese trabajo Antes que estar abajo Consumiendo Que se va a consumir Se va a consumir Porque de todas maneras Va a ser sentenciado Ya su nombre Este establecido Para los hombres Que mueran una sola vez Después de la muerte Viene el Juicio Y a su nombre A su nombre Que yo me diga Que ha armado Que ha armado Vamos a A ponerlo de pie Solo el poder De Dios Puede cambiar Tu ser La prueba Yo te doy Él me ha cambiado A mí No ves Que soy feliz Sirviéndole Al Señor Nueva criatura Soy De Amén Vamos a Levanten su mano Para Dios Como dice así Gloria, Gloria, Gloria Gloria a Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Te damos gracias Por tu palabra Ayúdanos Señor A entender Y comprender Sabido En la Alta Ayúdanos Señor A arrepentirnos De todo corazón En el nombre De Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias Te damos Señor Que tu palabra No regrese vacía Toca los corazones De los oyentes Que están escuchando La radio La voz de salvación Convence al mundo Del pecado Salva las almas Señor Bendice Bendice La campaña De la guerra Contra las brujerías Hechicería De la guerra De la guerra Y reprender Demonios Reprender Espíritu Salga Demonios Salga En el nombre De Señor Jesús Amén Amén Todavía Amén Señor Jesús Baje sus manos Incline su rostro Yo quisiera invitar Las personas Que quieran Aceptar A Señor Jesucristo Como su Salvador Si usted Quiere Aceptar A Jesús Quiere Vida eterna Cristo Se la da Gratuitamente Levante Sus manos Si es que Alguien quiere Para hacerle una oración Para que se convierta El Evangelio Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Va Varios manos Levantadas Acepta Jesucristo Corra Jesucristo Antes que lo vaya A alcanzar El diablo Sin salvación Gloria Señor Dios le bendiga Todas las personas Que levantan sus manos Pase aquí adelante Para hacerles una oración Venga Venga Por acá Solo el poder De Dios Puede cambiar Tu ser La prueba Yo te doy Él me ha cambiado A mí No ves Que soy Feliz Sirviéndole Al Señor Nueva Tiatura Soy Nueva Soy Pasa Pasa Venga Venga Para acá Venga Venga A los pies De Jesucristo Gloria Señor Aleluya Y usted no los ve Pero Jesús Está aquí Y la tierra Es el estrado De sus pies Pues cuando usted se arrodilla Está arrodillándose A los pies De Jesús El cielo En su trono Gloria Señor Y la tierra El estrado De sus pies Y las nubes A ver ¿Quién sabe Quienes son las nubes? El polvo De sus pies ¿De quién? De Dios ¿Quién vive? Las nubes Esas nubes Que las ven por ahí Es el polvo De los pies Del Señor Mire que maravilla Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Gloria Señor Va a aceptar al Señor Jesucristo ya Acepta a Jesús De todo corazón Conviértase a Cristo Venga Venga Pasa Pasa Siga pasando Siga pasando Este establecido Para los hombres Que mueran Una vez Después de la muerte Viene el juicio Después de la muerte Viene el Juicio Así Cristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez La segunda vez Que va a venir En las nubes A arrebatar su iglesia Ya no va a venir A salvar A predicar No Viene a arrebatar Los que le esperan Sin relación Con el pecado Pues te acepta a Jesucristo Sus pecados Le van a ser anulados Viene Jesucristo Usted se va Con el Señor Porque ya está Sin pecado Ya su nombre Dice la Biblia Que Gloria al Señor Que todo aquel Que cree en el Señor Jesucristo Será Salvo Gloria al Señor Todo el que confesar El nombre de Señor Jesús Aquí lo va a confesar Usted Levanta su mano Levanta su mano Cierra tus ojos La iglesia Haga una oración Todo de pie Haga una oración En espíritu Y usted repita conmigo Señor mi Dios Un poquito más fuerte Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Le doy gracias En esta hora He oído Su palabra Y yo creo Que su palabra Es verdad Alimentame Mi alma Con tu palabra Señor Jesús Yo te confieso Que tú eres El Salvador Señor Jesús Yo creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Tú eres Señor El Señor Y Salvador Del mundo Señor Jesús Lávame Con tu sangre Con tu sangre Que errabaste En la cruz Del Calvario Por mis pecados Y por tus llagas Somos curados Y somos perdonados Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Amén 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 Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cuál es el espiritual esto? La leche de los niños que nace es la leche material, leche de vaca, la leche de la mamá. Pero cuando usted nace su alma de nuevo, dice desear como niños recién nacidos. Nos pone un ejemplo el apóstol Pedro. La leche espiritual no ha alterado esta palabra, que no se le aumenta ni se le quita. Usted le aumenta y adulteró. Le quitó y ya la adulteró. La leche espiritual no ha adulterado para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ya? ¿Está escuchado? ¿Sí? Usted se convirtió en el corazón, lea la benignidad. ¿Qué más? Ore a Dios. Oración ya llega, conversa con Dios. Dios, gloria al Señor. Usted no lo ve, pero por la fe hágalo. La fe la que agrada a Dios. Ya, convence con Dios. Dios le está mirando las 24 horas a usted, a mí y a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, cuando oramos, estamos conversando con Dios, pidiendo misericordia, pidiendo limpieza. Ya. Ahora, Señor, humillándose a Dios y hablándole lo que usted quiere hablar al Señor. Quiere que se salve un familiar suyo porque usted ya se salvó. Ore por su familiar. Quiere que su trabajo le vaya mejor. Ore por su trabajo. Ya, ore por sus enemigos. Ore por mi enemigo, ¿verdad? ¿Cómo no? Así es así, pues. Quiere que amar a los enemigos. ¿Cómo amo a los enemigos? Orando por ellos. Señor, salva a mi enemigo, así como tú me has salvado a mí, salva a él también. Y si ese enemigo se convierte en Cristo, no va a ser su enemigo, sino va a ser su hermano en Cristo Jesús. Dios, ya. No vaya a decir, Señor, te pido que le des duro a mi enemigo. Llévate al infierno. Nada. Llévate al infierno. Usted se va a ir primero para ver si es bonito. Ya su nombre. Nada. Todo lo que quieres que hagan contigo los hombres, tú hazlo con ellos también, dice la vida. Si quieres salvarse, ore por la salvación de sus enemigos también. Es salvar a los enemigos. Ya, bien. Dios. Ya. ¿Qué más debe hacer? Congregarse. Aquí tenemos cultos todos los días, ocho de la mañana a la tarde. En todas las iglesias que tenemos que estar cosechas. En Lima, en Chota, Cajamarca, Babamarca. Muchísimas iglesias. Acá en Ferreyafe, acá en Chosica del Norte, en Piura, en Tumbes, en Huancayo. Gloria, Señor. Ahí está las iglesias donde usted puede acudir a alimentar su alma. Amén. Y lea la Biblia. Lea la Biblia. Llénese de Dios. Camine con Dios. Usted camina con Dios. Puede ser como para los idiomas. Es con nosotros quien contra nosotros. Amén. Tomen sus asientos. Si está enfermo, ya vamos a orar por usted. Está enfermo, enfermo. Ya vamos a orar. Aleluya. Aleluya.